Solo dejamos atrás el tráfico de la ciudad, y me empezó a cambiar el humor. Era el principio de un viaje inolvidable. De trabajo al fin, pero decidí por primera vez llevar a mi familia. ¿Quién iba a pensarlo? No solo me esperaba la alegría y satisfacción de una convención exitosa enmarcada por un servicio a instalaciones de primer mundo. Descubrí un león que no me imaginaba. Desde que llegamos, su gente te transmite la maravillosa sensación de estar entre amigos, como si los conocieras de toda la vida. Después de un espléndido concierto, una deliciosa cena. Comimos riquísimo y super variado. Paseamos y caminamos como nunca. Definitivamente es especial, no cabe duda. Una ciudad de primera. La atmósfera de sus espacios, el paso de su historia, sus edificios, sus tradiciones. Emociones nada furiosas, pero sí muy rápidas. Una sensación tan grande como sus globos que parecen decir, te quiero hasta el cielo. Hasta pensé que mi esposa y mi hija necesitarían terapia a nuestro regreso, porque se estaban volviendo locas con las compras. Claro, su debilidad. Moda y zapatos. Como se los dije, una experiencia que no me imaginaba. Bonito León Guanajuato. No se equivocó José Alfredo. Al león, me lo llevo en la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video